Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Juan Manuel Díaz Canejas. Esta vez no he tomado a Calvo Serrayer como referencia porque Díaz Canejas tiene una fundación y entonces he tomado cosas de la fundación, he tomado cosas de por ahí, pero básicamente el patrón, os digo la fuente antes de empezar, he de contaros que este pintor es muy interesante porque como diría Ortega, es un hombre del siglo que nace con la restauración, me parece que nace en 1905, en 1908, es un hombre que nace en la restauración borbónica y conoce la dictadura de Primo Rivera, la salida de la monarquía, la segunda república, conoce a Franco también, su madurez, está encarcelado durante tres años por pertenecer al Partido Comunista y él también es sindicalista de la CNT, yo no sé cómo se casa la CNT con el Partido Comunista, que a mí que me lo cuente, y después conoce también la democracia, la transición, etcétera. Entonces es un hombre muy muy del siglo XX que diría Ortega. ¿Qué puedo contar? Pues que le he puesto un título que dice, tengo que leerlo, pintor de minorías, Díaz Caneja. Ese pintor de minoría, no he querido decir que sea elitismo, es que es respetado, es muy respetado por la crítica, lo que pasa que es un pintor que hace un paisajismo, pero es como un paisaje interior, es muy suyo, es muy contenido y es muy introvertido, por decirlo de alguna forma. Y entonces nunca llega a alcanzar un amplio reconocimiento masivo, por decirlo de alguna forma. Eso no quita que sea mejor o peor, porque eso me hace mucha gracia. Cuando estás en arte, la gente te pregunta, y no eres conocida como si ser conocido, si unos cargas la lana y otros tienen la fama, no necesariamente hay muchos conocidos que son buenos y muchos desconocidos que son buenos. De hecho, la Franco María Ricci se hizo una enciclopedia hace unos años, que es maravillosa y es cara, y nadie la conoce ni nadie la lee, la tiene en casi toda la biblioteca, incluida la de mi universidad, que me la chapé entera. Pues se dedicó, hicieron como una enciclopedia parcialmente para artistas que o bien habían muerto jóvenes, o bien siendo buenos, habían pasado desapercibidos en su época, etc. Y se descubrió una infinidad de artistas que después se pusieron de moda, como Tamara Lepica, etc. No voy a hablar al sobra, voy a hablaros de este pintor, que bueno, este pintor, mirad, ¿cómo se llama? Díaz Caneja se asocia, se asocia un poco erróneamente al cubismo, bueno, erróneamente, él empieza haciendo cubismo y de hecho él va a Francia, uy, va a París en 1929, que es como allí el no va más, había una polémica tremenda, porque ya sabéis que en España a partir del año 20 España ya es receptiva a la vanguardia, España es que era impermeable totalmente a la vanguardia. Y entonces, este señor pilla toda esa época del año 20, él está en el año 23, os lo contaré, estudiando arquitectura y preparándose el dibujo con Vázquez Díaz. Vázquez Díaz ha estado viviendo en París y bueno, está al tanto totalmente de la vanguardia, entonces Vázquez Díaz le presta revistas, le presta publicaciones y él puede, digamos, conocer todo lo que está pasando en Francia gracias a este señor con el cual está preparando dibujos, porque ya sabéis que el dibujo en arquitectura era, no sé si es, muy estricto y, ¿cómo se llama? Pues al final acaba dejándose arquitectura y siendo pintor. Bueno, empecemos por el principio, que si no voy a contar cosas que no tocan. Me refiero a una progresión ascendente. A él se le asocia mucho con la Escuela de Vallecas, y es cierto, está en la Escuela de Vallecas antes de la guerra, pero después está lo que se llama, a él se le asocia un poco también con una escuela, ya sabéis que son muy amigos estos de Historia del Arte, de poner etiquetas, pero bueno, hay que organizarlo. Se le asocia con la Escuela de Madrid, perdón, con la Escuela de París imprecisamente, porque es una etiqueta imprecisa, teniendo en cuenta que en España hay una grandísima cantera de artistas y se van todos como locos para allá porque esto es un erial, porque ya es receptivo, ya son receptivos a lo que está sucediendo en Europa. Y entonces hay una auténtica comunidad gigantesca en París de españoles, que cuando empieza a ser, como en el caso de este pintor, cuando empieza a estar España muy, muy convulsa en el año 29, se pasa un año y se viene para acá porque aquí están las cosas, la agua muy revuelta y prefiere estar en su país. Y a muchos les pasa lo mismo. Y entonces se crea como un dentro y fuera, ¿no? O sea, hay como una especie de vanguardia adentro y una especie de vanguardia afuera. La vanguardia afuera, pues es, yo qué sé, Picasso, Gris, Miró, etcétera. Y la vanguardia adentro, pues es Benjamín Palencia, este, etcétera. Este nunca se quiso ir de su país. Y eso que estaba implicado políticamente en sindicatos, ¿no? Él no estaba implicado en temas de sangre, pero estaba implicado en, digamos, era inquieto y, de hecho, pasó tres años en la cárcel y, bueno, en Carabanchel lo dejaron pintar. Quiero deciros que fue bastante, estuvo bastante comprometido socialmente con la época y, posteriormente, siguió comprometido con lo peligrosísimo que era. Y se pasó tres años ahí a la sombra, pero él dice que nunca, nunca le echó falta, pues que dibujó más y hizo otra serie de cosas. Bueno, a lo que estábamos. He dicho que había como una especie de vanguardia de español fuera y otra especie de vanguardia de español dentro, dentro y fuera. Ahora, es difícil esta época de organizar porque ya sabéis que, bueno, hay un pronunciamiento porque también hay una descomposición en nuestro país y, bueno, lo que pasa es que hubiera sido deseable que, cuando, digamos, las cosas hubieran estado ordenadas, que tampoco se tardaba tanto, se hubiera vuelto otra vez a la democracia, pero, en fin, las cosas no fueron así y, bueno, de hecho hubo más muertes después de la guerra que durante la guerra y, bueno, fue una época terrible para nuestro país donde nadie controlaba su destino porque ya comer era una osadía todos los días. Hubo muchísimas hambrunas porque no hubo plan Marshall, la ONU en 1946 declaró un genocidio, entonces decidió un bloqueo internacional, se cerraron las embajadas, se cancelaron los créditos internacionales y, entonces, eso a su vez generó otra hambruna, generó dos hambrunas tremendas. Entonces, claro, pues, él no quiso irse nunca, hubiera tenido posibilidad de irse, de exiliarse, él no quería dejar su país para nada. Y se me ha olvidado deciros que él ha nacido en Palencia pero que él se traslada a Madrid con 18 años. Y, bueno, él está a las duras y a las maduras, él está trabajando aquí dentro y luchando por su país y, bueno, le toca tres años de cárcel, pero, bueno, después también recoge los beneficios de todo ese trabajo, de todo ese tiempo, porque a partir de los 60, ahora os lo contaré, él se va a internacionalizar, o sea, él va a exponer en el Guggenheim, en fin, en Estocolmo, en Inglaterra, en Paris, en montones de sitios, que hoy tiene un grandísimo reconocimiento. De hecho, él, antes de morir, monta una... ¿Cómo se llama? Él conoce a su mujer, creo que se llama María Almanza, la conoce cuando antes de... no sé si antes de la guerra civil o durante la guerra civil, y estarán siempre juntos. Y ella le ayuda, cuando él muere, ella sigue ayudando en la fundación. Y entonces, él, antes de morir, organiza, digamos, como si dijéramos, una cantidad de cuadros para lo que es, digamos, lo que él ha creado, la fundación que él ha creado, que son 144 cuadros que tiene en Palencia, en su ciudad, y después tiene en el Reina Sofía, o sea, antes que lo hagan manos extrañas, lo hace él mismo. En el IBAM de Valencia, el Instituto de Alce Moderno, bueno, distribuye su obra en determinados puntos de la geografía, y después se reserva 144 obras para su museo, hoy su fundición, su fundación. Bueno, voy a contaros esto porque si no, voy a estar contando cosas. Deciros que este señor, durante una época, a partir de los 50 aproximadamente, quizá un poquito antes, tiene ya un discurso propio, se dedica muchísimo a los paisajes, un paisaje castellano, un paisaje ocre, un paisaje duro, que es lo que, bueno, él dice que tiene muchísimas influencias de Cezanne, pero bueno, él tiene una gran influencia del cubismo. Y, bueno, voy a contaros un poquito. Se le asocia, como he dicho antes, a la Escuela de Vallecas. Tras las guerras civiles, es un paisajista que conforma lo que se llama la Escuela de Madrid. Mirad, en España había una censura muy terrible, ¿no? Entonces, cualquier artista de lo que fuera, ya fuera guionista o fuera tal, tenía otros compañeros que eran escritores, digamos, controlándole y censurándole. Entonces, todo lo que oliera a libertad y todo lo que oliera a osadía era censurado, destruido y tal. En el caso de los cuadros, sí. Entonces, de alguna forma, estos pintores también optan por el paisaje porque el tipo de retórica que hacen, el tipo de retórica que generan, ya sabéis que las retóricas son los recursos poéticos, ¿no? Que se puede utilizar en la publicidad ahora mismo. Se utiliza la retórica forense en derecho porque son recursos. En fin, se utiliza en todo la retórica, ¿no? Son recursos poéticos que tienen dos mil y pico años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú haces un paisaje, es una cosa que difícilmente es interpretable. O sea, la censura ahí no puede decir nada porque no hay nada más que un régimen. Porque en esa época, pues, en los años 40, pues, está Herrera Oria, que está organizando el nacionalcatolicismo, etcétera. Y cualquier cosa era sospechosa. Bueno, sigamos. Pero sigamos. Tras la guerra civil está Benjamín Palencia, que está con su... y los jóvenes que intentan... él había estado con ese grupo. Intentan reconstruir la Escuela de Vallecas, que está famosa. Pero también hay una serie de nombres que se nos asocian, que son contemporáneos suyos, que son Pablo Cosío, Francisco Aria, Rafael Zabaleta. Rafael Zabaleta estuvo mucho por mi tierra, por aquí, por Armería. Ortega Muñoz, Agustín Redondela. Bueno, vamos a empezar por el principio. En 1923, con 18 años, él viene, Juan Manuel Díaz Caneja, viene... mucha gente le quita el primero el apellido, ¿eh? Y dice Juan Manuel Caneja. El padre era abogado y escritor. Viene a Madrid a estudiar con 18 años arquitectura. Allí, para preparar la asignatura, como he dicho antes, con Vázquez Díaz, que había estado con, yo qué sé, con Picasso, con toda la vanguardia, y en un momento dado se viene aquí al... ¿cómo se llama? Se viene a su país y ya está. Os voy a contar una cosa. Resulta que Óscar de la Renta contaba, su padre lo mandó a hacer arquitectura. Yo no sé si él es puertorriqueño, no sé de qué país es, o dominicano. Y lo manda a España a hacer arquitectura, y lo manda en esta época, y entonces está con Vázquez Díaz. Y dice que él tenía tanta fascinación por lo que hacía Vázquez Díaz, que él le seguía diciendo a su padre que hacía arquitectura, cuando no estaba haciendo arquitectura. Se estaba dedicando a pintar con Vázquez Díaz, pero dice que realmente fue el que le inspiró toda su vocación. Vázquez Díaz, maravilloso, ¿eh? Yo he visto un montón de obras suyas, me chifla, la veo súper moderna. Bueno, Vázquez Díaz lo que hace a nuestro pintor es introducirlo en la vanguardia parisina que se está desarrollando en ese momento en París. Estamos en 1923. Para ello se sirve de Lecaguer, de Actos, no sé, de los cuadernos de arte, y donde aparecen artistas claves que influyen a Canejas. Canejas no va a estar nada más que en el año 28, pero va a ser un año muy intensa. Y después, posteriormente, le impacta en todo lo que lee con su maestro la obra de César Matisse y, por supuesto, Picasso. Y gracias a su amigo y poeta palentino, Francisco Virgui, entra en contacto con los ambientes artísticos y textulias de Madrid del momento. Después también va a estar las textulias de París. Durante una temporada que me parece que estaba de la Serna, estaba por allí. Bueno, durante una temporada está en la residencia de estudiantes. Ya sabéis que está Loma Granado, Cernuda, Lorca, Dalí, están todos. Buñuel, allí están todos. Era carísima la residencia de estudiantes. Este también es un niño pudiente. Abandona los estudios de arquitectura y se dedica en cuerpo y alma a la pintura. De esta época conserva la obra de El Farol, que es como así, como muy de la generación del 27. Bueno, todo esto está sacado de la fundación de este pintor en tabla de amistad con el escultor Alberto Sánchez y el pintor Benjamín Palencia, claro. Antes de la guerra es con quien estaba trabajando, con los cuales puedes recorrer las fueras de Madrid y ir buscando inspiración. Luego se une a estas caminatas Maruja Mayo, súper maravillosa, Alberti, Lorca, y entonces todo esto da paso a la Escuela de Vallecas. En 1929 visita París. Su maestro también lo incita a que, por lo menos la conozca, que esté un tiempo en París, que es necesario. Ya sabéis que el santuario del cubismo y de lo que es la vanguardia de París, que ya a partir de la Segunda Guerra Mundial se pasaría de París a Nueva York. Y después se ha diluido con el tiempo, porque ya hay muchísimos museos en todos sitios, ya cada uno promociona lo suyo. Nueva York sigue siendo muy importante, pero ya no es el centro. Bueno, allí en París conoce el taller de Picasso y está en las tertulias que organiza Ramón Gómez de la Serna, en un café de Montparnasse. En 1931 vuelve a Madrid, porque ya, como he dicho antes, la situación política es muy, muy inestable. La monarquía va a caer, se va a instaurar la República y, bueno, la dictadura de Primo de Rivera, pues está que se cae también, dando los últimos coletazos. Y la República es proclamada en abril y, en este momento, comienza la actividad política literaria de Caneja, junto a su amigo Herrera. Se llama, como yo, que publican una revista que es muy graciosa, que tiene un título, yo no sé cómo lo metieron tres años nada más en la cárcel. La revista se llama, lo tengo que leer, En España ya todo está preparado para que se enamoren los sacerdotes. Bueno, la revista era una revista satírica, que era tipo como Dada, así burlona, y donde aparecen textos que reivindican la política mezclando con otros que podríamos definir como dadaístas, surrealistas. Yo creo que más surrealistas que dadaístas, pero bueno, es que surrealismo viene de Dada. Bueno, toda la obra inicial estará en consonancia con el cubismo. De esta época, él empieza realmente muy, muy influenciado con el cubismo, pero Dalí, por ejemplo, lo contaba el otro día, que sus primeras obras eran también totalmente cubistas, pero es que, bueno, es que estamos en una época donde la sensibilidad es esa. Aunque el cubismo ya está, capa veis, que dicen los catalanes. Bien, existen dos obras que se exponen actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo de Reina Sofía, que son composiciones cubistas y provocación, compromiso entre arte y vida y abstracción, de la forma que son todos, estos son los ejes que definen esta etapa. Bueno, en la poguerra encuentra a sus madridas como pintor, salvo alguna excepción como lienzo de desayuno con el obispo, ¡qué provocador! Pescador y circo se aferra al paisaje castellano. Él llega un momento que se dedica nada más que a hacer paisajes de Castilla. Y la verdad es que los paisajes de Castilla son muy bonitos. A mí, por ejemplo, cuando conocí Soria, yo digo, bueno, hacía un frío que nos moríamos. Digo, entiendo perfectamente que Machado se enamorara y hiciera campos de Castilla, ¡qué bonito! Es que es totalmente la antítesis. En el sur somos muy barrocos, pero ellos son sobrios, son contenidos. ¡Madre mía! Somos el día y la noche. Bueno, él se pone a hacer paisajes y ya nunca más deja de hacer paisajes. De vez en cuando hace también bodegones, pero aunque haga bodegones, aunque pinte botijos, aunque pinte hogazas y tal, siempre le pone por detrás algún paisaje. Bueno, siempre está el horizonte castellano. Él es palentino. Cerritos suaves, pueblos así como de adobe, que se confunden con la tierra, los viñedos, acompañados a veces de porrones, hogazas, manzanas, campesinos, cegadores, etc. Es una pintura, bueno, pues como es Castilla, parca, árida, yo qué sé, debajo de lo cual siempre hay un esqueleto, una geometría cubista. No pinta del natural, será su memoria de donde emergen las formas y los colores recordando. A mí me hace una gracia porque cuando leo cosas de estas empiezan. La paleta de colores, mira, cuando me dicen la paleta de colores, ya que me matan, ¿eh? ¿Por qué dicen esas cursilerías? Además, el que lo está contando no tiene ni idea de color porque no ha pintado en su vida y no sabe ni lo que está diciendo. Pero bueno, me pone de los nervios atacada, ¿eh? Y yo creo que simplemente son los críticos que cuando no saben qué contar, pues dicen eso de la paleta de colores. Digo yo, ¿pero qué sabrá tu paleta de colores? Bueno, él es muy de colores pardos, hablando de todo un poco, de ocre. Muy bonito, ¿eh? Son colores muy de pintores. Entre 1948 y 1951 cumple condenas a la cárcel, como he dicho antes, y solo le dejan pintar en la de cara de la bancher, pobrecillo, pero él dice que no se arrepiente en absoluto. Y ahí pinta tres obras que son muy reconocidas, que iban a comunicar que alude al espacio de tiempo que pasa en la prisión. Las otras dos son mujer peinándose y una mujer sedente en la playa. El mar es un tema muy recurrente de la generación del 27 y lo utiliza Canejas como metáfora marina para describir Castilla. Pues bueno. Bueno, en 1952 expone la Galería Sur de Santander, ya está promocionándose a tope cuando sale de la cárcel, ya está como una moto, y es prologado, o lo voy a leer un poquito, por Gerardo Diego, que compara su pintura con la poesía de Jorge Manrique, qué bonito Jorge Manrique y Jorge Guillén, Jorge Guillén me gusta menos. Bueno, él dice, la pintura de Canejas realiza el prodigio de concentrar tres virtudes, tengo que leerlo ahí debajo, que muy rara vez podrán gozarse juntas en una misma obra. Solidez, matiz, profundidad interpretativa. Conjugar la solidez volumétrica con la delicadeza aérea, evanescencia del color espiritualizado, es ya singular hazaña. Gerardo Diego, qué maravilloso. Se sabía de memoria, polifemo encadenado. Cuando nos asomamos a una sala de exposición individual del artista, sentimos de improviso la profundidad liberadora de un gran interés de las tierras, los cielos, campos de tierra, no, campos de tierra, senos de aire, sueños de cielo, se superponen y reposan en un acorde vertical, se pierde hacia adentro en una melodía horizontal, de inaudito alcance y arcaica pureza. Tierra de campos para versos de los dos Jorge, el del sueño de la muerte y el del cántico a la vida. Si de Manrique, el cauce y el adobe, de Guillén, el cubo y el poliedro, ya casi mental y la obsesión de la fiebre. ¡Ay, amarilla, amarilla! Bueno, he de deciros que él se consolida, consolida su discurso en la década de los 50. Bueno, en los 50 consigue el rumbo definitivo de su discurso. En los 60 lo que pasa es que se hace, se internacionaliza. Bueno, estamos en los 50. El paisaje está basado en un método propio que consiste en la geometrización de la superficie del cuadro, y diciéndolo a modo de tela que es como una especie de araña que tiene ahí un intrincado, yo qué sé, organización, donde quedan atrapados los cerros, el horizonte, la luz, el cielo castellano. Bueno, estos paisajes realmente tienen la pretensión de revelar la naturaleza, la verdadera cara de España. Ni son por ser paisaje, en realidad es más un paisaje interior, es un estado de conciencia, claro, como se vivía en las guerras, pues lo que muestra en sus cuadros es aridez, la hambruna, que tenía el tos, la barriga que le sonaba. Anda que no había tuberculosis. Menos más que Fleming descubrió la penicilina, porque si no, aquí nos hubiéramos extinguido como país. Después esto, no me acuerdo, un dietista famoso, endocrino, perdona, estaba en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, y hizo sobre las lentejas, porque todo el mundo comía lentejas en la época de hambruna, y dice que se sorprendieron porque tenían más hierro del que pensaba, porque no se murió el país en la época de hambre, madre mía, qué tremendo. Se comía lentejas con lentejas, un majadillo ahí de ajo y de almendrilla, y hasta luego, Lucas, y al día siguiente, lentejas. Es que no me acuerdo cómo se llama el endocrino, muy famoso, bueno, ya me acordaré algún día. Caneja atribuye a las tierras castellanas la delicadeza femenina frente a la estampa realmente masculina de los de la generación de los 28, que eran muy varoniles todos ellos, que ellos trazaron Castilla como muy varonil, Castilla es ancha plana, como el pecho de un varón. Sin embargo, él crea unos cuadros que son más bien femeninos, llenos de delicadeza. Nunca abandona el paisaje, ya que incluso cuando pinta bodegones, alguna figura, siempre aparece por detrás fondos pesajísticos castellanos. Bueno, los 60, la década de los 60, como he dicho antes, en la época, él ha trabajado como un loco, y es muy buen pintor. Es la década de la internacionalización de su pintura. Su obra viaja a Lisboa, a París, participa en las ediciones del Salón de Mayo, el Museo Hugenheim de Nueva York, la Galería de Arte de Copenhague. En 1966, su obra participa en un homenaje a Alberti en París, y en mayo se expone en la Galería Biosca de Madrid. Tengo que mirar alguna fecha donde coincide con la muestra. Bueno, el poeta José Hierro también le hace algo, pero no lo voy a leer porque si no me extendería aquí. Y entonces publica un artículo titulado Paisaje de Caneja, en el que destaca su pintura. Es muy logado por la gente de su tiempo, por los artistas de su tiempo. También hay que reseñar sobre la figura y la revista de Goya y libros como Diez pintores maestros de la pintura española contemporánea. Hoy, 1970-1980, Caneja todavía simplifica más su pintura, la deja con menos atributos, la simplifica, y bueno, entonces deja entrever el carboncillo que pinta por debajo, deja entrever la composición, la estructura con que traza el armazón, por decirlo de alguna forma. Insiste mucho en la geometría. Llama la atención sus últimas pinturas que la gente dice que son las mejores, los críticos también. Y además le pone color verde, que en la vida había puesto color verde, no hablo de paleta de colores, jamás había puesto color verde. El verde es un color muy difícil. En pintura siempre lo solemos fabricar cuando pintamos nuestros verdes. Pero él siempre había estado ausente ese color y totalmente en su obra anterior. También adquiere más... Su pintura se hace en su última época más libre. Tiene más libertad, más soltura. Tiene una pincelada más suelta. Y más allá de la geometría cubista, emerge una pintura casi con un punto impresionista. Para otros, su obra de los años finales es la mejor. Para mí también. Bueno, hasta mañana que os hablaré de arquitectura. ¡Gracias!